Jueves es momento de columna ambiental, por eso vamos a recibir a Delfina Areancio Sidoti, que está ya con nosotros en el estudio. Buenas noches, Delfi. ¿Cómo estás? Buenas noches, Maricruz. Todo bien, por suerte. Acá estamos con una nueva columna ambiental. Y hoy, bueno, con una efeméride, porque el 22 de mayo, o sea, hace poquito, fue el Día Internacional de la Diversidad Biológica o de la Biodiversidad. Es lo mismo. Así que, bueno, quería hablar un poco de este tema, que la verdad es súper importante, sobre todo en este contexto de crisis climática, de cambio global. Entonces, es importante hablar de la biodiversidad, saber lo que es, y también recordar un poco su importancia, ¿no? Y la importancia que tiene también para nuestra vida. Entonces, para hablar un poco sobre la biodiversidad, me puse en comunicación con Juan C. Seco López, él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Río Negro, y además es becario doctoral del CONICET, y trabaja en el CEAMPA, en el Centro de Estudios Ambientales desde la Norpatagonia, acá en la Universidad de Río Negro. Y Juan me estuvo contando un poco la importancia de la biodiversidad, también contándome un poco qué factores la amenazan también. Así que, bueno, para eso me mandó un audio, así que ahora vamos a compartirlo. Cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos a las distintas formas de vida del planeta, y cómo estas formas de vida se distribuyen. También este término comprende los rasgos funcionales, o sea, cuál es su función en el ambiente, y la diversidad genética de especies, tanto animales, vegetales, hongos y microorganismos. Si tomamos una población de plantas silvestres, es decir, un conjunto de plantas de una misma especie, aunque a simple vista parece que no hay diferencias, que son todas iguales, esta población puede presentar una amplia diversidad genética producto de años de reproducción. Si hablamos de biodiversidad como las diferentes formas de vida, vamos a encontrar que estas formas de vida conviven en diferentes ambientes, e interactúan con este ambiente físico y con otras especies formando lo que llamamos ecosistemas. La pérdida de biodiversidad va a afectar funciones y servicios que el ecosistema nos provee a nosotros como humanos, como los relacionados al ciclado de nutrientes, la fijación de carbono, la regulación del clima o la provisión de recursos parcialmente renovables, como pueden ser el agua, el forraje. A una especie exótica la llamamos invasora cuando logra establecerse y generar descendencia. Expandiéndose rápidamente y formando poblaciones numerosas en el ambiente donde llegó. Y de esta manera se convierte en una gran amenaza para la biodiversidad de los ecosistemas nativos. Un error que podemos cometer es pensar que si sumamos nuevas especies a un ambiente, vamos a estar aumentando la biodiversidad y de esta manera vamos a mejorar las condiciones del ecosistema. Pero no tenemos que olvidarnos que esos ecosistemas vienen de muchos años de evolución. Las especies que pertenecen y evolucionaron en ambientes de otras partes del mundo pueden convertirse en especies invasoras en ambientes diferentes a su origen. Sea porque encuentran mejores condiciones del clima o de suelo, porque no hay enemigos naturales en la nueva zona, o por múltiples factores que se dan en los mismos ecosistemas. Otro ejemplo que tenemos en la zona es la carpa que avanzó sobre el río Negro o un poquito más lejos la avispa de chaqueta amarilla en la zona de la cordillera o los castores en el sur del país. De la misma manera también existen especies vegetales invasoras. Por ejemplo, los pinos y la rosa mosqueta en la cordillera, en Bariloche, el tamarisco en diferentes partes del país y el olivillo en los valles del río Negro. El olivillo proviene de zonas áridas del centro y sudeste de Asia, donde es parte del ambiente natural. Se trajo a Argentina en el Alto Valle del río Negro en los años 70 por su valor ornamental, porque tiene el tronco rojizo, hojas grisáceas, flores amarillas que son muy perfumadas. Y comenzó a distribuirse por el río Negro mediante los frutos que son carnosos y le dan la capacidad de flotar. Hoy en día el olivillo dominó las costas e islas desde el inicio del río Negro hasta casi llegar a Viedma, formando bosques prácticamente de una sola especie. Este árbol ocasiona constantes problemas en los canales de riego y en las chacras que utilizan el agua del río para regar. Tiene una gran capacidad para reproducirse, ya que un árbol adulto produce más de 3 millones de frutos, cada uno con una semilla. Y que son dispersados tanto por el agua, por las aves, los jabalíes y el ganado que consumen estos frutos. En otras regiones del mundo ocasionó problemas con la calidad del agua y la modificación y reducción de estos cursos de agua por su gran consumo hídrico. Cuando introducimos una especie exótica que no evolucionó con los otros integrantes del ambiente, no podemos predecir su comportamiento. A lo mejor la especie exótica durante los primeros años no genera ningún problema, pero después cuando alcanza un determinado tamaño de población, la especie explota y comienza a avanzar muy agresivamente sobre el ecosistema. Y esta situación es casi irreversible. Por esto que en ecología de las invasiones se utiliza el término principio precautorio. Este término, o sea el principio precautorio, dice que cuando existe un peligro de daño grave, la falta de certeza científica no puede usarse como razón para no tomar medidas de precaución. Por esto es importante tomar conciencia del peligro que supone para el ambiente incorporar especies nuevas, sabiendo que más allá de los daños que podamos observar de manera directa, se producen muchas modificaciones en la ecología del suelo, en las cadenas alimenticias y en otros muchos aspectos. Ahí escuchábamos un poco la palabra de Juan Seco López contándonos un poco del rol fundamental que tiene la biodiversidad para la salud de los ecosistemas. Y además, bueno, cómo las especies exóticas invasoras amenazan a la biodiversidad y que es muy importante prestar atención. Como bien dice Juan, muchas veces creemos que aumentando el número de especies, trayendo especies nuevas, estamos haciendo algo bueno, pero la verdad es que podemos estar haciendo algo muy malo para el equilibrio de esos ecosistemas. Yo quería también compartir un poco, comentar que en octubre del 2021 se publicó acá en Argentina un trabajo, una publicación que hace, su título es Impacto económico de las especies exóticas invasoras en Argentina. Es una primera síntesis a nivel nacional, donde hacen dos investigadoras, ellas son Virginia Dubosc Carra y Romina Fernández, entre otros investigadores. Hacen todo un análisis económico de cuánto implica económicamente tener estas especies exóticas invasoras en nuestro país. Y es muy impresionante, como todo este análisis que hacen, yo traje un cuadro para compartir, donde figuran algunas especies exóticas que hay en nuestro país y cómo calculan en dólares los costos de estas especies. Algunas que me interesaría resaltar son el estornino pinto, que es un ave exótica invasora, fíjense, el cuadro está en inglés, lo lamento por eso, pero alrededor de 134 millones de dólares en el plazo entre el año 1995 y 2019. Por ejemplo, me interesaría también mencionar el costo del tamarisco, por ejemplo, que ronda los 4 millones de dólares también en ese plazo entre 1995 y 2019. Lo mismo que la mosca de la fruta, que esta quizás es más conocida y podemos imaginar su alto costo debido a que ataca directamente a un montón de cultivos y la estimación del costo de tener esta especie exótica invasora en nuestro país ronda los 129 millones de dólares en este plazo. No sé si se entiende que las especies exóticas invasoras son un problema ecológico, ambiental, social, pero también económico. También quería mostrar un poco cómo avanzan estas especies y la capacidad que tienen de ir invadiendo el territorio. Por eso traje dos imágenes que me compartió también Juan Seco López. A la izquierda podemos ver una imagen del 2003 del área de la zona de Conesa y del 2024. En este plazo se puede observar cómo lo que se ven como arbolitos, ¿ven cómo van avanzando? En el año 2003 había un poco de olivillo, se puede ver a los dos bordes del río Negro. Y después en 2024 se puede ver cómo rápidamente esta especie exótica invasora va justamente invadiendo y tomando todo este territorio en detrimento de especies nativas. O sea, realmente la capacidad que tiene de ir expandiéndose es muy alta, como bien contaba Juan en el audio que nos compartió. Entonces, bueno, como conclusión, recordemos la importancia de la biodiversidad, de conservarla. También tenemos que tener en cuenta que las especies exóticas invasoras son una de las amenazas de la biodiversidad. Por lo general se habla mucho de, bueno, la casa. Es lo que iba a decir, porque esto pasa también con los animales en nuestra zona, con el jabalí, por ejemplo, que tanta discusión hay en torno a eso. Exactamente. Bueno, el jabalí es una, como mencionaba Juan, también las carpas en nuestro río Negro, el jabalí. Tenemos muchas especies exóticas invasoras que generan muchísimos problemas. Y las especies exóticas son uno de los problemas que avanzan en contra, digamos, de la biodiversidad. También, bueno, la casa, por ejemplo, puede afectar claramente a la biodiversidad. De hecho, hay un montón de especies que debido a la casa las hemos llevado casi hasta la extinción total. El cambio climático también afecta a la biodiversidad. Y antes de cerrar con la columna, me interesaba resaltar la importancia que tiene la investigación sobre todos estos temas. Este trabajo que se publicó en el 2021, donde sacan números de a ver cuánto nos cuesta a nivel país tener estas especies exóticas invasoras. Es la investigación de Juan también, bueno, que él trabaja para el CONICET, para una institución pública. Entonces, toda esta investigación sirve para que sepamos después que políticas es importante tener en cuenta o aplicar en nuestro territorio para poder conservar justamente la biodiversidad, que es un servicio ecosistémico muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Delphi. Como siempre, muy, muy, pero muy interesante. Y nos reencontramos en 15 días. Nos vemos en 15 días para una nueva columna ambiental. Gracias. Nos vamos a compartir un corte, un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.